Si te gustan los juegos como Fortnite, tengo que decirte que ya está disponible el jueguito de Realm Royale para Nintendo Switch y ya está free to play. Y gente, la verdad, el jueguito me tiene súper adictivo. Así que en lo que yo tiro al intro de este video, baja a Nintendo eShop y lo pon a bajar, ¿ok? Y está contando el tiempo, mira, tiene 10 segundos. ¡Vamos ya! Desde que este juego se ve disponible para Nintendo Switch, me tenía curiosidad de intentar jugarlo para ver qué tal si me gusta o no. Porque realmente a mí siempre me ha encantado Fortnite, pero ya Fortnite se ha convertido un poquito monótono y de verdad que ya me tenía un poquito aburrido. Más allá de que yo nunca he aprendido a construir ni verdaderamente he aprovechado al máximo como quien dice el juego. O sea, yo lo que hacía era irme por ahí, dar un par de vueltas y eliminar dos o tres que encontraba antes de que me mataran a mí. Es la verdad. Este jueguito de Realm Royale es de los creadores de los que hicieron, por ejemplo, Paladins. O sea, tiene como que esos elementos de Paladins, pero mezclados con los elementos de Fortnite. Y esa mezcla que lo hacen, ese in-between, me tiene encantado. Y me voy a explicar por qué. Obviamente este jueguito, como ya he comentado, es una isla, es un mundo abierto. Vas en el típico barco que te lanza desde arriba y tú decides dónde caer. Ahora bien, una vez caes abajo, tienes que obviamente buscar en los sets que te encuentres disponibles para entonces buscar las almas que tú entiendas correspondientes, que las que más te gusten. Obviamente las que tú quieras utilizar. Número uno. Me encanta el hecho de que no tienes la elegibilidad para coger cinco almas diferentes como ha pasado en otros juegos. En este juego únicamente puedes coger dos almas. Y tienes la opción también para coger dos habilidades. Una que te movimientos y una que te va a ayudar a hacer con un Special Attack, un Special Magic Attack, en el cual según vas cogiendo los diferentes cofres, te van soltando diferentes habilidades. Y estas habilidades te pueden ayudar a que tú puedas volar, te puedas teletransportar. Porque cada character, cuando tú empiezas a jugar el juego, tienes cuatro characters que tú puedes utilizar en el Free2Play mode. Estás Hunter, Warrior, Assassin y Magician. Hasta la verdad, si no más me equivoco. Y en este caso yo he estado utilizando el que es Assassin. Y obviamente pues tiene unas habilidades específicas para ese tipo de jugador. Para esa clase, como ellos lo llaman. Pero más allá de lo complicado que pueda sonar, o maybe cuando tú empiezas a jugar, piensas que te puedes perder un poco. Porque es una dinámica diferente a los otros diferentes juegos de Battle Royale que han habido. Después que lo juegues dos o tres veces, te vas a acostumbrar. Te va a gustar el juego. Y te aseguro que se va a convertir en adictivo. Por ejemplo, en mi caso, pues no me tengo que preocupar por construir. ¿Verdad? Como por ejemplo ocurre en Fortnite. Y perdóname la comparación porque, o sea, el criterio es tener que estar eliminando cosas para poder recuperar materiales. Pues así es un juego un poquito más complicado o maybe para mí. Por lo menos yo encuentro Rian Royale súper simple de jugar. Y es un juego que verdaderamente te tienes que enfocar en conseguir las mejores almas posibles. Que nada más tienes dos espacios para esto. Puedes hacer Forge, que es como que hacer tus propias almas, diferentes pociones. O sea, por ejemplo, la poción para recuperarte tu vida regular. Y lo que es el Armor, que también ellos te brindan allí, que es una poción como amarilla. Esto te ayuda a que obviamente pues no te eliminen. ¿Qué pasa? Algo que es bien importante en este juego es que cuando te eliminan, si verdad estás en la guerra y te eliminan, te conviertes en un pollo. Y lo divertido de esto está en que obviamente el factor del pollo a mí me estaba bien curioso porque yo no entendía cuál era el tema del pollo. Y es que cuando te eliminan te conviertes en un pollo y tienes la opción, si no te eliminan al pollo, en 20 segundos de revivir. By the way, el tema del pollo está cool porque yo siempre me escapo. O sea, si tú te logras escapar, vuelve y revive. Y te puedes montar en tu caballo, que eso es algo que también te brinda el juego. Eso es lo bueno que tiene este juego, que te puedes montar y comer un caballo y te puedes ir corriendo y te desaparece. En lo que te recupera la vida y buscar las pociones o si ya tienes tú, verdad, contigo pociones, pues te recuperes. Sé que estoy hablando mucho, pero es que el jueguito está brutal. De verdad que en los pocos días que llevo jugándolo, el jueguito me ha tenido súper jogueado. Me gusta un montón, de verdad que los recomiendo. Porque honestamente para yo grabarte un video y recomendarte un juego es que me gustó. Y el que me conoce sabe que yo soy un chabón para jugar videojuegos, verdad, verdaderamente para invertir mi tiempo en un juego. Soy chabón. Y la verdad del caso es que este juego me encantó. Está Free to Play ahora mismo para Nintendo Switch y lo puedes conseguir de gratis. No tienes que comprar nada, verdad, para poder jugar el juego completo. Si es como, por ejemplo, Fortnite, que tú puedes comprar un Battle Pass y te vas ganando diferentes cositas. Tiene cosméticos, el cual tú puedes comprar para verte súper ready en el juego. Que es un juego que ahora mismo mucha gente, yo por lo que he visto, está entrando a jugar de cero porque es un jueguito que recién salió en estos días. Pero he visto unas cosas bien chéveres en los juegos, obviamente a base de los cosméticos que la gente puede comprar. Así que yo creo que ya lo probé y yo creo que voy a estar comprando el Battle Pass porque verdaderamente me gustó y sé que lo voy a estar jugando un montón. Así que si quieres buscar una alternativa a juegos como, por ejemplo, Fortnite o PUBG, que aunque PUBG no está en el Switch, pero Fortnite sí lo está. Si estás cansadito y quieres un jueguito nuevo que te guste, te recomiendo que entonces bajes el jueguito de Realm Royale. Hazme caso, te va a gustar. El jueguito está espectacular. Estoy jogueado. Estoy de que cuando termine de grabar este video y de editar, voy a seguir jugando. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Estas han sido mis impresiones sobre el jueguito de Realm Royale para Nintendo Switch. Altamente recomendado, de verdad. Este jueguito lo que pesa son 2.5 GB. El jueguito vale la pena, está bien chévere y te va a joguear. Tiene espacio para mejorar, pero si se le da un buen support, yo estoy súper seguro que esta compañía que es Hi-Res, le va a meter mano. Así que gente, bajes el jueguito, recuerda darle like a este video si te gustó, suscribirte a mi canal de YouTube y compártelo con alguna de tus amistades que esté interesada en comprarse este juego. Este juego vale la pena, está brutal y lo recomiendo, ¿ok? Y no me están pagando por decir esto. Esto es grave, ¿ok? Así que mi gente, como siempre, los quiero, los dejo. Bye.